La Posada de las Estrellas está en Rocha, a 40 kilómetros de La Paloma. Este establecimiento alberga un restaurante. Algunos alojamientos tienen zona de estar y algunas habitaciones gozan de vistas a la montaña, al lago o al jardín. El establecimiento ofrece servicio de guardería. El Aeropuerto Internacional, Capitán Carlos Acurvelo, el más cercano, se encuentra a 82 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Regresando a Hoteles en TV.com